Soy Javier Gutiérrez Chamorro y quería mandar un saludo a todos los seguidores de IwanaSell. Estoy encantado de participar en esta sección de IwanaTalks. Seguramente me conoceréis. Soy el autor de la web JavierGutiérrezChamorro.com, la segunda web más vista con contenido relojero en español a nivel mundial. La primera si excluimos foros y también soy el autor de estas seis novelas de a contrarreloj Paul Davis, una hexalogía protagonizada por Paul Davis, que es un investigador privado especializado en recuperar relojes, robados, fraudes, etc. En definitiva son diferentes formas que tengo de enfocar. Lo mismo que es la difusión y el conocimiento de la relojería. Mi primer reloj fue un reloj de cuerda, un Sandoz, que recuerdo muy bien, y me gustaba esa sensación de darle cuerda a cada mañana. Además tenía loom, un loom muy malo, como el característico de aquellos años, pero me gustaba. Tiempo después compré mi primer reloj, me lo compraron mis padres, pero lo elegí yo, el primer reloj deseado, un Casio F87 W. Y ese reloj combinaba la relojería con la tecnología de la época y me dejó maravillado. Tuve también un reloj automático, un rico. Yo me imaginaba que eso era un reloj de cuerda, pero que de algún modo el mecanismo era capaz de girar en la corona para darle cuerda. Después de ese rico automático, pues bueno, fui consumidor de los relojes de tendencia de aquella época, de aquellos años 90. Y el motivo es que yo pensaba que los relojes automáticos eran una tecnología del pasado, algo que se había abandonado. Entonces, en 2010 aproximadamente, con internet y los foros, fue cuando descubrí que sí, que seguía habiendo relojes automáticos. Lo que ocurre es que eran pocos los que llegaban a España y los que llegaban no estaban en las tiendas que yo frecuentaba. Después de eso, claro, vendrían la especialización, surgirían empresas como Iwanna Sell, especializada en relojería y con relojes automáticos. Pero bueno, eso fue otra historia ya. Y finalmente lo que ocurrió es que decidí reorientar javiergutierrezchamorro.com para hacer lo que yo echaba en falta. Lo que hice fue proponerme probar relojes a fondo y hacerlo orientado a todos los niveles. Y así es como acabe con javiergutierrezchamorro.com divulgando sobre relojería. Tengo muchas marcas de relojes favoritas. Los que me conocéis sabéis que tengo debilidad por las marcas españolas y en ese sentido pues me gusta mucho, por ejemplo, Dubart o Tempore Lux. También soy un gran fan de la relojería alemana, menos conocida, es Doua o Handhardt. Pero cuando tengo que recomendar una marca o un conocido, una marca más general, más apta para todos, yo en lo que me muevo es en lo que uno paga y lo que uno obtiene. Es decir, me fijo mucho en la relación calidad-precio. No tengo lo que es un arquetipo de reloj ideal para el día a día. En mi caso a mí lo que me gusta es ir cambiando, ir escogiendo en base a la ropa que llevas, el estado de ánimo o simplemente lo que te apetece en ese momento. Puedo decir que me gusta mucho el Tudor Pelagos, el Zenith el primero o el Frédéric Constant Highlife Perpetual Calendar. Para mí lo importante en un reloj es lo que dan por tu dinero. Y ciertamente no son piezas asequibles, pero sí que creo que son piezas que comparativamente dan mucho para lo que cuesta. Un reloj tiene que tener una estética y un diseño que no te canse y a la vez que te transmita algo. Y además yo creo que tiene que tener una maquinaria, un calibre que sea especial. Pasando el tiempo, al final lo que descubrí es que lo que me gusta es divulgar el mundo de la relojería. No sé si se me dará bien, pero es lo que me gusta y le pongo mucho empeño. Creo que hay que darlo a conocer porque es algo que combina muchas disciplinas al mismo tiempo. Tiene mucha parte de historia, mucha parte de técnica, de tecnología, biografía, muchas personas interesantes, tiene diseño. Es algo que parece increíble que se pueda todo concentrar en un objeto tan pequeño como es la muñeca. Pero divulgar esta pasión es lo que me gusta y creo que es algo muy importante que lo vean las generaciones actuales, pero sobre todo las nuevas generaciones si queremos que la relojería siga existiendo de aquí a unos años.